13 de marzo de 2014 estamos viendo vacas algunas con cría y preñadas de Inverland y de La Florida están mezcladas llama la atención que algunas vacas están en muy buen estado y otras la verdad que están flojas hay una vaca floja por ejemplo después hay que esté con cría y hay vacas también que están en buen estado hay vacas ahí por ejemplo que están en muy buen estado esa y otra como por ejemplo esta vaca que está muy flaca está con cría ese la vaca tiene un día de encierre así por ejemplo esta vaca está en muy buen estado para estar mamada se ve que está mamada y otras no, no tanto miren por ejemplo esa vaca está molestado son terneros estén té y otra vaca está en muy buen estado 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 ¡Gracias! 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 Ahí tenemos otra vaca flaca, por ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!